Hola que tal, querido amigo revuelto A ser parte de tu vida y de tu tiempo A prestarte mi hombro que espera otra vez A atenuarte las penas Te confieso no ha sido fácil mi viaje Pero las ganas de buscarte y encontrarte Para tomarnos una copa Y esa copa que negra del pasado Veo que no ha cambiado en ti Esa mirada de tristeza y el amor por esa fe Que por más de escaparte, de huirle y arrancarla La verdad veo que nunca conseguiste olvidarla Y quiero serte sincero Querido amigo yo tampoco he podido borrarla Y esa mujer que un día no se paró Su recuerdo ha conseguido juntarnos Querido amigo, ahoguemos el pasado En esta copa de licor Querido amigo, que su recuerdo No destruya la amistad Aún recuerdo la dulzura de sus besos Que tonto fue al creer que era solo mío su cuerpo Fue mi nubia ante los ojos del mundo Y tu amante entre paredes de una habitación Ella jugaba a querernos a los dos Quizás lo hacía por tu poca comprensión Yo oí bien que a la larga tampoco yo La comprendí y me enamoré de ella Fue difícil para los dos Culparla a ella y al contrario Nos culpamos tú y yo Discutiendo a los dos Nos peleamos Y alejamos Y por cosas de la vida Ni con ella nos quedamos Y quiero serte sincero Querido amigo, te extrañé En cada conversación Y esa mujer que un día nos separó Su recuerdo ha conseguido juntarnos Y esa mujer que un día nos separó Su recuerdo ha conseguido juntarnos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.